muy bien nunca antes hecho estoy seguro que sí lo han hecho pero no he visto en ningún lado ok así que es la primera vez que se va a hacer y estoy hablando de josie el tigre y el pez tanto el anime como la película del 2003 japonesa y la película 2020 coreana vamos a hablar de ellas a compararlas y tratar de no expoliar nada y si estamos bien contentos con esto para que sí porque porque lo habré invitado en fin vamos a hablar de ello comencemos con la primera película que vimos que fue el anime y trata de este muchacho con distintos trabajos la cual conoce a una muchacha en silla de ruedas podemos decir que la ayuda la rescata de un problema y es súper emocionante la forma que se conoce en un estilo único de anime y una cosa lleva a la otra y ahora pues podemos decir que el muchacho trabaja para la chica en silla de ruedas en todo lo que ella le pide él tiene que complacerla y son por los opuestos no tienen nada en común pero poco a poco se van conociendo un poquito mejor y él va viendo como la misma sociedad e indiferente con ella por su mero hecho de estar en silla de ruedas si tienen algo en común y es que a ella le gusta el océano ya él también gracias tienes toda la raza ambos son amantes del océano y esto va a ser como ese primer paso a una relación de amistad muy muy bonita claro ella es un poco diría yo suicida no está depresiva por todo lo que está ocurriendo en su entorno la vida pues no le ha ido muy bien pero esto hace que ella sea bien insegura vive en una burbuja donde se siente muy muy incómoda con el mundo exterior el anime enseña muy bien el aspecto de que yo si es ella el tigre es un forma de simbolismo de la sociedad de afuera tigre es un animal peligroso y ella asimila la gente de afuera esa misma gente que la trata indiferente o el mismo trabajador social que está velando por su caso ella los compara con tigre y entonces pues el pez pues creo que haya dicho mucho así que ponte a verla ahora hay varios problemas aquí el primer problema es que nuestro personaje principal el chico quiere estudiar en méxico está aprendiendo español para poder estudiar en méxico y a la misma vez proyectan que él se preocupa mucho por ella estoy diciendo se preocupa mucho pero realmente podemos decir que más bien siente lástima por la chica claro que más adelante va a pasar algo súper sorpresivo e interesante que entonces va a hacerlo ver un poquito a ver el punto de vista de josie y del anime pasamos entonces a la película coreana del 2020 aquí me gustó mucho porque nos dan un poquito más de información de josie sobre su pasado especifica mucho más claro en el anime si lo cubrieron pero fue algo por encimita el anime se concentró más en el romance y las películas coreanas un poco más en la vida personal la manera en que se conocen es más o menos igual no es tan guau como en el anime pero si se conocen de la misma forma josie en esta película del 2020 coreana es un poquito más amable en el anime no es muy amable que digamos zune o el muchacho creo que en esta película del 2020 coreana porque es coreana le cambiaron el nombre tenía otro nombre yo ni me acuerdo cuál era yo tampoco pero vamos a poner el muchacho zune aquí en esta película es un mujeriego inclusive sale con una mujer si no me equivoco estaba comprometido así que pues nada también salía con una que otra y pues claro volvemos a lo mismo conoce entonces a josie y se pone a ayudarla y ambos entonces empiezan a establecer un tipo de amistad aunque la misma temática no tienen nada en común pero sí en esta película él muestra mucho interés en ella y vemos entonces como pues en cierta forma él la va rescatando de esta mundo que ella estaba pues alejada en fin es un romance un poquito lento creo que demasiado lento a los 40 minutos la película creo que dura una hora y 58 minutos creo que a la hora de la película es como que se empieza a poner un poquito mejor pero no es nada del otro mundo el tigre en esta película inclusive representa algo distinto y el pez ni se diga bueno inclusive no sale ningún pez creo que bueno sigue en la cita del acuario en la cita del acuario gracias pero deja muchas cosas abiertas hay que interpretar bajo tu propia manera que es lo que está ocurriendo sobre todo en la escena del parque de diversiones esta escena es bien bien importante la tuve que ver dos veces porque dije espérate que qué pasó aquí en el anime ocurre una cosa y entonces la película coreana pasa algo súper distinto y es un final obviamente completamente distinto al del anime muy bien esa sería la del coreana vamos entonces a la japonesa y la japonesa empieza ya con el muchacho consume narrándote la historia bien distinto entonces a las otras dos películas lo más que me gustó de esta película japonesa es que creo que a la media hora de la película lo mismo es una hora y 50 y pico 58 59 minutos pero creo que a la media hora ya te están indirectamente diciéndote el final y claro había vimos el final del anime que no lo he dicho vimos el final de la coreana película coreana que es distinta y entonces pues ya el final de la película japonesa pues están más o menos por ahí planteado como los 30 minutos por cierto la película japonesa es la primera del 2003 después vino la coreana y después de la misma sí que lo vimos para atrás empezamos al revés pero fue un pequeño error que hicimos sin querer queriendo cabe también añadir que las películas tres películas son basadas en un cuento corto japonés así que claro el anime pues hizo su propio estilo fue algo un poquito mejor creo yo claro esta película del 2003 es más rápida más movida más entretenida que la coreana me encanta la serie coreana dorama y toda la cosa pero honestamente esta película del 2020 para nada realmente no me gustó la del 2003 fue inclusive dentro de todo lo que estaba pasando era mucho más entretenida más cómica inclusive a la misma vez pero la pregunta cuál de las tres debes ver fue sinceramente la del 2020 la película coreana vuelvo lo digo la encontré muy muy menta aparte de eso volvemos con la escena de el parque de diversiones sin expolearla mucho pasa algo brincan a una escena y cuando llegan a esa escena me digo pero qué pasó aquí pasa un año vamos tengo que decir que decir un poco pasa un año y lo que pasó en el transcurso de ese año no te lo explican hasta después en otra escena sé que va para adelante y después fue para para atrás y ahí me perdieron no no me gustó eso no no me gustó honestamente y volvemos dejar la película colina deja todo a interpretación tu interpreta lo que tú quieras y llegas a tus propias conclusiones la película del 2003 la película japonesa me gustó mucho aquí porque el chico estaba saliendo con una muchacha tenía un amor un amor verdad un interés antes de conocer a yo sí y cuando conoce a yo sí pues pues echa la chica para un lado me gusta que la chica para entonces a donde yo sí y tienen pues una mini charla y un encontronazo muy interesante que ocurre también en el anime pero en el anime pues obviamente pues quizás para una cierta edad por decirlo así así que es un poco más distinto el encontronazo entre las dos chicas en la película coreana no ocurre eso algo que si la película del 2003 te dejan todo te lo especifican todo y es muy sexual diría yo así que no es para niños si me pasó decir eso ahorita me gustó mucho la del 2003 pero honestamente nos podemos ir con el anime como mejor película entre las tres pero cabe añadir que el anime es mucho más trágico el anime mucho más trágico que las dos películas de por sí son tristes las tres el anime es mucho más trágico y hay unas cosas que me quedé yo ajá qué pasó aquí inclusive en la cita ella a las 10 de la mañana no se me olvida a las 10 de la mañana a un sitio y pues no llega y entonces pues te van a entender ya pasó algo en específico y entonces no no pasó eso pasó otra cosa y ese fue el único problema que tuve con el anime así que entre la misma está entre la misma del 2003 pero en fin cuál de las tres viste las viste las tres cuál fue tu favorita la del 2003 yo sí todo ahora todos sana katashi yo sí del 2020 yo sí el león y el pez cuál fue tu favorita déjanos saber y gracias por escucharnos